Máximo Puig ha presidido el Pleno del Consel en el Palacio Márquez de Rafal, sede oficial de la Presidencia en Orihuela, donde ha estado acompañado por los conselleres y conselleras del Ejecutivo Valenciano. Durante esta reunión se ha aprobado el Currículo del Grado de Emergencias y Protección Civil, un convenio en colaboración con la UPV para la celebración del II Congreso de Urbanismo Productivo o un nuevo convenio de colaboración para el desarrollo de las oficinas de la red Saloc, entre otros. Bueno, hemos hablado de muchísimos temas, sobre todo lo que afecta al patrimonio de Orihuela, su historia, su rica historia, la cantidad de monumentos. Ya hemos prometido que la próxima que pueda y que tenga un poco de tiempo, vendrá y visitará más detenidamente, al menos la catedral, que está dificultada de mantener todo un rico patrimonio. Eso no hay quien, ni generalitar, ni ayuntamiento, ni entidad, ni que pueda mantenerlo. Sabéis que en el sentido de Orihuela es muy rica en tantos edificios, a nivel material, pero luego a nivel cultural también, ¿no? Y bueno, pues yo también he aprovechado para sacarle temas, temas así que afectan a nuestra ciudad en todo lo que es el tema ese, por lo menos patrimonial y cultural. Tras finalizar el Conseller ha mantenido una reunión con el deán de la Catedral, José Antonio Gea, en la que se han abordado temas como el patrimonio de Orihuela, su historia e importancia, sus monumentos o el órgano de la Catedral, donde Gea le ha propuesto una iniciativa a Chimo para restaurarlo. Sabéis que últimamente yo estoy ya varios años con el tema del órgano de la Catedral, ¿no? Pues le he presentado un proyecto de posibilidad, de la necesidad de restaurar este magnífico órgano. No es un órgano cualquiera, es una pieza de arte de 1733, de Nicolás Salanova, que es un gran organero de la época, es un órgano barroco, gracias a Dios, pues porque lo han mantenido, se ha mantenido a lo largo del tiempo y porque no ha tenido grandes... Pues podríamos decir que el 95% del órgano está como estaba. No ha habido robo, no ha habido alteraciones, bueno, pues vamos a intentar recuperar este órgano.